El exgerente de Petro, Ecuador, Alex Bravo, acusa a Carlos Pareja de ser quien le ordenó efectúe depósitos a una hermana y su hija. El dictamen final por el supuesto delito de cohecho se lo podría conocer el lunes. Fue en el tercer día de la audiencia de juzgamiento por el supuesto delito de cohecho que Alex Bravo, exgerente de Petro, Ecuador, en su declaración responsabilizó al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, de ser quien le ordenó efectuar depósitos a su hijo y una hermana. Él dijo que no los conocía, que las instrucciones que recibió de los depósitos los hizo, pero que él jamás los conoció a ellos personalmente y básicamente no sabía. La defensa de Pareja descarta que esas declaraciones pudiesen de alguna forma perjudicar al exministro. El tribunal sabrá valorar el testimonio de los procesadores de hoy, pero en cuanto a nuestros representados nosotros mantenemos nuestra misma línea de defensa. Verá el tribunal cómo lo valora, verá si es que hay algún otro respaldo más allá de la palabra del señor Bravo, porque es un testimonio. Pero nosotros no lo vamos a tomar en cuenta para ejercer nuestra defensa, sino que nos vamos a basar en lo que reposa en expedientes. Para el abogado Paulo Caña, defensor de uno de los imputados, que Bravo haya efectuado esas declaraciones no significa que reconozca haber cometido un ilícito. Por supuesto que no. ¿Dónde está el ilícito? El tener una compañía, el hacer transferencias no es ilícito. Lo que la fiscalía no ha dicho hasta ahora, ¿por qué son las razones de esas transferencias? Además, hay que tomar en cuenta algo. El señor Bravo expuso, pero no dejó contrainterrogar. Por lo tanto, no sabemos la verdad total. Bravo también dijo haber falsificado las firmas de su madre, hermana y padrastro, y que ellos no tienen nada que ver en el supuesto delito de cohecho que se investiga. Que efectivamente a su familia no se le ha entregado ningún depósito, o tienen cuentas que a ellos les pertenezcan, y básicamente que él ha dicho, y ustedes lo han escuchado, que cualquier manejo era, y lo hacía exclusivamente él. La audiencia se suspendió para este lunes, donde se espera cumplir con la etapa documental, alegatos, y en horas de la noche posiblemente ya se pueda conocer el dictamen final. Si se cometió o no cohecho, en la rehabilitación y repotenciación de la refinería de Esmeraldas, informó Héctor Romero.